Tiene que ver con esta chica desaparecida en el Chaco y todo lo que rodea este caso, que es tremendo, tremendo. Todo apunta a su expareja, la chica no aparece, la familia ayer la escuchaba la mamá de esta chica diciendo que ya no tiene esperanza. Es desgarrador lo de la madre. Es desgarrador lo de la mamá, es desgarrador. Y está detenido este hombre que era su pareja y los padres. Padres muy particulares porque su papá es prácticamente el milagro sala chaqueño. Un hombre con un poder terrible, pasó de piquetero a poderoso millonario. Cosas extrañas que salen de esa provincia. Lo tenemos a Carlos Prete en línea, periodista, colega. Viene siguiendo este caso desde que arrancó, minuto a minuto. Conoce la letra chica de todo lo que está ocurriendo. Carlos, qué gusto saludarte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo va? Gracias, Gustavo. Buen día. Bueno. A ver, ¿cómo está el panorama? ¿Cuál es tu análisis hoy, después de todo lo que ha pasado hasta ahora? Bien. Estamos prácticamente a 12 días del hecho de la desaparición de Cecilia. Y en principio decirte que muy turbio el manejo del fiscal. Hubo mucha demora. ¿Me están escuchando bien ustedes? Perfecto, Carlos. Sí, te escuchamos bien. Bien. Muy manejo, muy turbio el manejo del fiscal. Hoy se sumó, ayer se sumó un fiscal más para colaborar con este fiscal en esta causa que tiene una connotación política. A ver, para entenderlo, en el 2007, cuando asume su primer mandato como gobernador, Jorge Milton Capitanich, Merenciano Sena ya era piquetero. En el Chaco había no más de 10, 12, 15 movimientos sociales, hoy hay más de 200, más de 200. Y el crecimiento patrimonial de Merenciano Sena, del movimiento de Sena, fue en paralelo a las dos gestiones de Capitanich, continuó con Domingo Pepo del mismo partido. Y, bueno, ahora surgieron fotos de un allanamiento donde hay tractores, donde hay camiones. Estamos hablando de camiones de 40, 50 millones de pesos, de la mejor marca que puede ser, de primera marca, por decirlo, en la República Argentina. Y eso es el vínculo que hoy no puede quitarse ese lastre de encima, Capitanich, porque sí o sí, acá, en Resistencia, lo asociamos a Capitanich con Merenciano Sena. Él se quiere demarcar. Para darte una idea. Claro, totalmente, sí. Para darte una idea. Tienen una escuela de gestión social, así se llama porque hay una ley nacional, no es ocurrencia del gobernador. Merenciano Sena cobraba un sueldo ínfimo, ¿viste? Pero era mínimo. Pero cobraba un sueldo como director y el tipo no sabe leer ni escribir bien. No debe tener séptimo grado terminado. Como esas concesiones que son pequeñas, bueno, por una cartelería en el barrio, que es como un barrio privado donde están ellos, el barrio que se llama, por supuesto, en Merenciano Sena, le pagan alrededor de 4 millones de pesos anuales. Esto es al año pasado. Este año ya no pudimos acceder a esa información. Pero para darte cuenta el nivel de privilegio que tenía este grupo, además de ir en la boleta ya en las elecciones anteriores y de ser candidata ahora por el Frente Chaqueño que lidera Jorge Milton Capitanich. ¿Candidato a qué? El tema era candidato a diputado, la esposa era candidata a intendente, y volviendo al caso, bueno, es muy, muy escabroso. La hipótesis, que hay miles y ni siquiera le permitieron en las primeras horas, en los primeros días, al abogado de la familia acceder al expediente, por X, siempre había una razón por la cual no podía acceder. Ah, no le permitían ser querellante tampoco, se demoró mucho en lograr esto, que la familia pueda anotar a su abogada como querellante en esta causa, y para secuestrar la camioneta del supuesto homicida que es César Sena, el hijo del líder piquetero, se demoró 10 días, aproximadamente, aproximadamente. Y así sucesivamente. O sea, hay una... Nosotros tenemos la sospecha, no podemos probarlo, pero decir que hay una cobertura política, y el poder judicial, como ustedes saben, en las provincias, generalmente está sometido al poder político. Pero a ver, Carlos, hay una prueba que a mí me paraliza, ¿no? Esa foto de César Sena, del hijo del supuesto autor material de esta barbaridad, detenido, haciendo declaraciones, con un arañazo en el cuello, unas horas después de la desaparición de esta chica. En cualquier lugar, lógico, lo agarran de los pelos y le hacen un peritaje de esos arañazos. Bueno, siga, siga la molina, no pasó nada. No, y lo que se demoró en detenerlo, lo que se tardó en detenerlo a todo el grupo y en tomar declaraciones testimoniales también a las últimas personas que lo han visto. Ahí yo no sé si va a tener preparada tu producción, yo le envío un audio donde la tía abuela de Cecilia cuenta que ella misma recibió de parte de este chico de César, dice, César se jactaba de desaparecer, de matar personas y hacerlas desaparecer. Por eso la hipótesis es que la mataron en la casa de Mereciano, en la casa de Patricia Acuña, ahí hay moledoras de carne, se molió el cuerpo allí y se lo llevó a la chanchería. Esa es la hipótesis uno. Bueno, la otra hipótesis es más o menos parecida, que el cuerpo, todo el mundo sabe, ellos tenían chanchería, a los chanchos lo matás de hambre tres días y después se comen cualquier cosa y mastican huesos. Esto no es de Hollywood, esto es real. Carlos, repetime, ya lo tenemos, lo que mandaste. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno. ¿Es el audio de quién? Para darle cuenta. La tía, para contextualizarlo, esta es la tía abuela de Cecilia que comentó lo que van a escuchar ahora. A ver, dale, al aire. Yo digo que ahí se pelearon y él la golpeó mal y la mató y entonces hizo desaparecer el cadáver. Y él se jactaba muchas veces de que ellos hacían desaparecer gente y llevaban a la chanchería. ¡Ay, Dios mío! Tremendo. Empelunante, ¿eh? Por eso, por eso, la familia y la madre entienden desde los primeros días, que su hija no estaba más y ella solo reclamaba el cuerpo. Solo les pido que me entreguen el cuerpo porque la madre, desde los primeros días, ya la daba por muerta. Más allá de que hayan surgido pruebas, no surgían ninguna prueba ni nada. Y otra cosa, la suegra de Cecilia, o sea, Patricia Acuña, la madre de César, en principio, dijo que esta era una causa política para que le vaya mal a ellos en las elecciones. A ver, una cosa muy traída de los pelos y te lo voy a explicar rápido. Ellos en las elecciones anteriores, más o menos, deben tener su organización en toda la provincia del Chaco, 50 adeptos o asociados. No sé cómo se instituye eso, pero se vean 50.000 personas que lo siguen. Lograron no más de 15.000 votos. O sea, que a esta gente ni sus propios adeptos lo votaban. ¿Cómo vamos a estar haciendo una campaña de desprestigio? No, no tenía sentido. Es el manotazo de abogado clásico de esta gente. Sí, lo raro es que para un femicidio tengamos siete detenidos, lo raro es que la ministra de Seguridad de la provincia del Chaco, Gloria Salazar, que además es ex jueza, le haya dicho en un tono imperativo y poniéndole el dedo índice en el hombro en una reunión que tuvo el gobierno con la familia de Cecilia el sábado al mediodía, bajá los decibeles, le dijo, y le puso un dedo en el hombro. Eso es una falta de respeto y una muestra del poder, del manejo del poder como se manejan aquí en el interior. En Buenos Aires no creo que se animen a hacerlo. Carlos, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saludo acá en Buenos Aires. Vos sabés que te escucho, primero quería consultarte antes que nada, según teníamos entendido, vos estás ahí, seguramente tenés más información de primera mano, que según las últimas tareas de la justicia, creo que el fin de semana, el domingo, si no me equivoco, se hizo un rastrillaje justamente en un campo de la familia de César Cine y se habían encontrado huesos quemados dentro de algunas bolsas que estaban también enterradas. Y bueno, sierras de carnicero, un machete, munición, rastro de sangre, algo bastante ocurrido. Primero, eso y segundo, vos sabés que salvando las enormes distancias y seguramente las grandes diferencias, se me vino a la mente María Soledad Morales. No sé por qué, pero digo, en aquel momento el poder ocultó, el poder encubrió y el poder mató. Digo, y pasó mucho tiempo, ¿no? Y ahora se me vino hasta la cabeza, más allá de las eventuales y seguramente diferencias que hay, ¿no? Sí, la relación con el poder es tremenda. Yo estoy trabajando sobre una nota que todavía no puedo confirmar porque obviamente los... A ver, te voy a aclarar sobre el tema de los huesos. Los huesos es muy improbable que sean de restos humanos. Eso yo te lo digo extraoficialmente, tenemos información de primera mano, los científicos cuando ven algo ya se dan cuenta enseguida por su trabajo si es o no es. Eso lo tenemos como un trascendido, ¿verdad? Pero tenemos de primera fuente que no sería, que ellos se lo llevaron por protocolo y tienen que investigar y tarda más o menos la tarea hasta 10 días para analizarlo. En segundo, la relación con el poder es innegable, por eso se quiere sacar este lastre Capitanich y piden que retiren las boletas de esta participación electoral, lo cual no se puede hacer más porque ya están preparadas las urnas con esas boletas cargadas. Y estas van con el Frente Chaqueño que tiene como candidato a Capitanich de gobernador Sena de diputado y Patricia Acuña, perdón, Marcela Acuña, la mamá de César Sena como intendente y bueno, el resto de la lista, ¿verdad? Eso es el lastre que nos están pudiendo quitar y no se lo van a quitar porque ya es tarde, las urnas están cargadas, nosotros tenemos elecciones el domingo, pero la relación con el poder es innegable y aquí te cuento lo que estamos trabajando nosotros, porque se sumaron dos abogados que son José Galassi, candidato a diputado por el frente que lleva Capitanich de gobernador, la doctora Alicia Medina también como abogada se sumó a la abogada de la familia de Cecilia y es también candidata a diputada Capitanich, se los metieron ahí como topos digamos a trabajar y creemos que es para recibir con anticipación primero detener las movilizaciones como lo hizo la doctora Alicia Medina la otra vez cuando las chicas se iban a dirigir a la casa y residencia al gobernador ella operó y a los gritos de que no lo hagan porque iban a politizar la marcha y las mujeres decidieron no marchar hacia ahí y ahora creemos que es porque Sena en algún momento si esto ocurrió y ellos fueran los responsables llamó a algún funcionario de la provincia para decirle nos mandamos una cagada que hacemos ayúdennos por eso la familia entera escuchen bien Marcela Acuña el esposo Emereciano Sena el hijo César la tía Patricia Acuña y la pareja Patricia Acuña que es un periodista local llamado Ricardo Goya cambiaron de celulares de número de chip el día 2 el grupo entero entonces creemos que estos abogados están para hacer una tarea también en ese sentido de si llegan a enterarse y a descubrirse en los celulares que han incautado que esta llamada de Sena se produjo hacia algún funcionario del gobierno provincial van a estar en serios problemas Tarea de limpieza ¿no? Absolutamente y va a llevar un tiempo porque las investigaciones de los peritos en los celulares no se hacen de un día para otro y menos en el Chaco acá por ejemplo no tenemos un equipamiento un equipamiento que tiene la justicia federal en Buenos Aires para poder investigar los celulares y para abrir las estas las marcas iPhone por ejemplo la justicia federal acá en el Chaco tiene que mandar a peritar a Buenos Aires y el aparato sale 100 mil dólares que para el Estado no es nada ¿verdad? yo quiero volver con esto que te decía Raúl recién hace un ratito la comparación con el caso de María Soledad Morales que en un determinado momento una sociedad bastante presionada por el poder político encontró ese caso para salir a la calle y reclamar justicia como corresponde está muy claro y hay que vivir ahí yo lo digo siempre las libertades que nosotros tenemos aquí en la ciudad no las tienen ustedes me pasa cada vez que llego al Chaco a Formosa me empiezan a seguir camioneta policía moto para todo lado con quien hablo con quien no hablo tengo dos policías a la puerta de mi habitación del hotel bueno situaciones me paran en cada rotonda me piden la documentación se llevan la documentación me tengo que pelear me siguen moto bueno un espanto hay que vivir ahí y entender el grado de depresión que se comen ustedes todos los días pero digo este caso puntual yo estoy viendo que está generando que la gente salga a la calle que se manifieste me parece que hay un hartazgo ¿no? sí y mañana se va a dar se va a evidenciar más porque la la marcha del domingo fue importante pero la de mañana a las 20 va a ser multitudinaria viene la la monja Marta Peloni vienen otras madres que han perdido a sus hijas esto tomó una efervescencia a nivel nacional y Capitanich lo siente y sabe que va a repercutir la va a repercutir en las urnas más allá que esto no es una competencia pero en las PASO probablemente él obtenga más votos que sus competidores pero le va a restar muchísimo en estas PASO esta situación le está pesando y no sabe realmente están desesperados y el paralelismo es cierto y las presiones son muy fuertes acá hay una colega de Radio Gualamba que fue lastimada por le tiraron el celular al piso las manifestantes de este de este grupo piquetero porque no la querían haciendo la cobertura cuando estuvo presentándose a declarar espontáneamente César Sena en una comisaría comisaría que después tomaron y hasta ahora no hay ningún imputado nada ustedes recuerdan que Luis de Lía está condenado por tomar una comisaría en la boca bueno acá no pasó nada o sea tienen impunidad y el poder de los piqueteros sobre Capitanich la influencia la influencia es tremenda es tremenda vos sabés Carlos que estaba pensando en lo que representa la cercanía y de alguna forma vos decías que bueno Capitanich se quiere desligar y se quiere correr de acá tengo entendido que bueno en principio me parece que le va a costar hay dos cosas que fueron muy particulares pero que son parte de la historia que bastaría solo con recorrer hacia atrás algunas noticias fue este bueno una forma de mostrar la cercanía entre este piquetero y Capitanich ¿no? tengo entendido que el gobernador fue padrino de su boda y que además prologó la autografía de esta persona que se llamaba Emersiano Caudillo del Norte digo hay cercanías que son insoslayables digo el tipo puede decir no se sacó una foto conmigo ser padrino de su boda habla de una cercanía y hacer el prólogo de su libro digo también por más habla de que se quiera correr ¿no? si si esas fotos no se pueden destruir están circulando la gente misma se ha encargado de hacerlo acá hay una cuestión que ellos dicen que se está politizando para hacerle un mal al gobernador no la relación estaba como bien has descrito esa foto de ser padrino de la boda aparte Emersiano Cena se fue a Cuba a tratarse por ejemplo un cáncer ¿si? se fue a verlo al papa ¿quién le consiguió el contacto para que sea recibido por el papa? para que vaya a verlo al papa Jorge Milton Capitanich él tiene esa llave él tiene ese poder o sea no sé si lo recibió pero estuvo y tiene la foto con el papa por lo menos como se saca con mucha gente que va al vaticano nuestro papa y bueno esa foto la tiene y no sé cuántas personas se pueden dar un lujo de viajar al vaticano para saludarlo al papa digamos ¿no? al mismo tiempo Carlos estoy leyendo también que a mí me sigue sorprendiendo yo a veces la capacidad de asombro no la pierdo pero cuando Capitanich saltó hacia el gobierno ¿se acuerdan de Cristina Kirchner? creo que fue en el 2014 o 2013 por ahí quedó al mando de Chalco Basilev Ivanov y lo acusó a emersiano de apretador profesional ¿no? sí digo bueno la relación con el poder evidentemente está más que clara sí bueno tuvo un encuentro el vicegobernador desechó totalmente este tipo porque tenía otro perfil de Capitanich con Capitanich no se llevó bien en cuanto a las concesiones que tenían con este grupo y de esa manera no le daba lo que antes Capitanich le daba vuelvo a reiterar no es normal que un piquetero tenga un camión Mercedes-Benz que sale 40 millones de pesos cotización de mercado sin la caja que tenga tractores y a mí me hace acordar me hace acordar la causa de fútbol para todos y la relación que hubo justamente con la empresa creo que era la empresa Iveco donde buscaban 150 camiones que se desaparecieron durante el gobierno kirchnerista ¿verdad? no sé si recordarán esa causa un nuevo escándalo que surgió en el gobierno de Kirchner fútbol para todos Carlos gracias por todo este trabajo que estás haciendo insisto gracias por tu coraje de llegar al hueso y evidentemente ojalá ojalá que esta vez sí se logre la justicia que tanto necesita fundamentalmente esa familia ¿no? y fundamentalmente la provincia para dar un poco vuelta a la historia tan triste que tiene que ver con este hecho te mandamos un abrazo enorme el agradecido soy yo y sepan que sin la visualización de ustedes los medios y ciudadanos de Buenos Aires acá no pasa nada esto es así tiene que llegar a Buenos Aires gracias a ustedes abrazo hijo gracias Carlitos gracias Carlos Prete periodista gran coraje claro que sí es tremendo es tremendo